de las mochilas chinas. Ratifica detención de ministeriales para el alcalde Leyes. Mañana se va a realizar la audiencia por el caso Mochilas 2. El más apoya la aprehensión de los importadores de las mochilas chinas. Jornada de paro médico, la atención fue irregular en los centros de salud. Jalín Coca fue trasladado en silla de ruedas al juzgado. Por su estado de salud, decidió levantar su huelga de hambre. Suspende la audiencia. Defensa de Jalín Coca asegura que el proceso fue mal planteado por el Ministerio Público. Presentaron denuncia contra el rector. Lo acusan de daño económico e incumplimiento de deberes. Encontraron a menores en chicherías. La intendencia desolujó a la gente del lugar y realizó decomisos. Por la medalla de oro, Boliviano pasó a la final en la categoría individual de frontal masculino. Venezuela se lleva el oro en la final de Beach Volley. Hinchas recibieron al campeón. Visterman llegó a Cochabamba después de conseguir el título en Sucre. En minutos tenemos más información. Aguárdenos.